Bueno, pues vamos a cantar un corrido que nos piden mucho cuando transmitimos en vivo en TikTok y en Instagram. Nos lo piden mucho este corrido y vamos a complacerlos con esto que dice y suena así. ¿Cómo me llega esta fecha? A don Lamberto Quintero lo seguí en una camioneta y vándolo rumbo al salado. Tomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero les dijo, lo seguí en una camioneta. Lamberto, sonriendo, dijo, pa' que son las metralletas. Ya cerquita del salado, juguieron doce requises, allí dejaron dos muertos enemigos de Lamberto. Quisiera que fuera el cuento, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado. Guacunas, balas certeras. La vida le arrebataron. Química Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar masivos, allí murieron diez hombres. Por esos mismos motivos. Cuenta que en la tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podré olvidar. Yo por mi parte aseguro. Química Santa María, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podré olvidar. Cuenta que en la tierra, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podré olvidar. Canta María, tú dices, que a Lamberto nunca se podré olvidar.